Buenos días, sean todos bienvenidos al primer periodo extraordinario de sesiones correspondientes al segundo receso del primer año. Vamos a dar inicio con nuestra sesión. Honorable Asamblea, la Comisión Permanente en Sesión Ordinaria, celebrada el día 27 de julio del presente año, convocó al Pleno del Congreso del Estado a su primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de esta sexagésima octava legislatura. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abre el sistema electrónico hasta por dos minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia, por favor. Gracias. 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 如果 en cuanto a las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, la comisión permanente de la sexagésima octava legislatura del Congreso del Estado expide el siguiente decreto, artículo 1. Se convoca a las diputadas y diputados integrantes de esta sexagésima octava legislatura del Congreso del Estado, libre y soberano de Chiapas, al primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional a celebrarse el próximo lunes, primero de agosto del año en curso, a las doce horas, en el recinto oficial de esta legislatura, con el objeto de dar trámite legislativo a los siguientes asuntos. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Planeación para el Desarrollo Relativo a la Evaluación de Nivel de Cumplimiento 2021 del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas y Programas Sectoriales 2019-2024. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos, relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma el inciso A del artículo segundo del decreto por el que se instituye la Medalla Rosario Castellanos. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos, mediante el cual propone otorgar la referida precea. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la FEDERATAS visibles en el periódico oficial del estado número 202 bis de fecha 1 de enero de 2022, bajo la publicación número 2370-2021-B, correspondiente al decreto número 096, por el que se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, para el ejercicio fiscal 2022. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ingresos para el municipio de Arriaga, Chiapas, para el ejercicio fiscal 2022. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ingresos para el municipio de Acapetagua, Chiapas, correspondiente al ejercicio fiscal 2022. Transitorio. Artículo 1. Único. El presente decreto comenzará a regir a partir de la presente fecha. El Ejecutivo Estatal del Estado dispondrá, se publique, circule y el Honorable Congreso del Estado proveerá su debido cumplimiento. Dado en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas en la Ciudad de Tuzla, Gutiérrez, Chiapas, a los 27 días del mes de julio de 2022. Está leído el periódico oficial, diputada presidenta. Gracias, compañera. Honorable Asamblea. La Comisión de Planeación para el Desarrollo presenta dictamen relativo a la evaluación de nivel de cumplimiento 2021 del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas y Programas Sectoriales 2019-2024. Por lo que solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su venia, diputada presidenta. La Comisión de Planeación para el Desarrollo de la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen la evaluación de nivel de cumplimiento 2021 del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas y Programas Sectoriales 2019-2024. Y con fundamento en los artículos 32, fracción 19 y 39, fracción 19, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y en el artículo 80 del Reglamento Interior de este Poder, los integrantes de la suscrita Comisión, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen. Se propone emitir opinión favorable de la evaluación de nivel de cumplimiento 2021 del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas y Programas Sectoriales 2019-2024, presentado por el doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos las diputadas y diputados presentes de la Comisión de Planeación para el Desarrollo de la 68ª Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Chiapas en reunión de trabajo, celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, a los 11 días del mes de julio del 2022. Por la Comisión de Planeación para el Desarrollo del Honorable Congreso del Estado, diputada Faride Abud García, presidenta, diputada Sonia Catalina Álvarez, vicepresidenta, diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, secretario, diputada Marta Guadalupe Martínez Ruiz, vocal, diputada Yolanda del Rosario Correa González, vocal, diputado Rubén Antonio Suárez Esquinca, vocal, y diputada Sandra Cecilia Herrera Domínguez, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias. Está a discusión el dictamen presentado, si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. ¿En qué sentido su participación, diputada? Con fundamento en el artículo 115 del reglamento interior de este poder legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Faride Abud García, hasta por cinco minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Gracias. Con su venia, diputada presidenta y las compañeras de la mesa, las de todos mis compañeros diputados y diputados. La Comisión de Planeación para el Desarrollo, esta de dicha evaluación, la evaluación nos permite monitorear los indicadores de objetivos y estrategias planteados en el Plan de Desarrollo Estatal de Chiapas y Programas Sectoriales 2019-2024. Integra los principales temas de la agenda pública en la entidad, que son atendidos por el gobierno como imprescindibles para el desarrollo socioeconómico del Estado. Esta es la carta de la negación de la administración estatal y cumple con la finalidad constitucional de dar certidumbre a las acciones que realiza el Poder Ejecutivo, para garantizar así el ejercicio de derechos y brindar los servicios que requieran las y los chiapanecos. Para esta evaluación 2021, el Plan de Desarrollo Estatal 2019-2024, se utilizó una metodología basada en la eficacia de gestión gubernamental, en la que el nivel de cumplimiento se mide en una escala del 0 al 100, la cual se obtiene a partir del promedio de resultados de los indicadores de la gestión gubernamental, agregados en forma ascendente el objetivo política pública a tema y también a eje. Estos resultados se derivan de las cifras de cierre del ejercicio anterior y el tiempo que indica la ley de planeación para el Estado de Chiapas. Desde este inicio, se ha dicho el análisis para cada uno de estos cinco ejes principales del Plan de Desarrollo Estatal 2019-2024, de sus ejes transversales, así como de sus políticas públicas, se observa de que la meta propuesta del sexenio, que debe de ser del 100% de cumplimiento durante el año 2021, se obtuvo el 86.45%, lo que equivale a un avance total seccional del 60.82%, lo cual nos indica que la estratificación seccional es considerada como muy alta. Por lo que una vez concluida los trabajos de análisis y ratificación de datos, se fueron consultados a la par de los resultados con cifras obtenidas en las diferentes áreas de administración pública. Durante el cierre del año 2021, que es el periodo anterior, se llega a la conclusión de emitir una opinión favorable a la evaluación de nivel de cumplimiento del Plan Estatal y de los programas sectoriales 2019-2024. Es cuanto, Presidenta. Bien, Diputada. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procedemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la Diputada Secretaría, Flor de María Esponda Torres, se sirve verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Con su venia, Diputada Presidenta. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, Diputada Presidenta. Aprobado por unanimidad. Corranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea. La Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma el inciso A del artículo segundo del decreto por el que se instituye la Medalla Rosario Castellanos. Por lo que solicito a la Diputada Secretaría, Leticia Méndez, y sin de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su venia, Diputada Presidenta. Honorable Asamblea. A la Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos de la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa del decreto por el que se reforma el inciso A del artículo segundo del decreto por el que se instituye la Medalla Rosario Castellanos. Con fundamento en la fracción 39 de los artículos 32 y 39 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforma el inciso A del artículo segundo del decreto por el que se instituye la Medalla Rosario Castellanos. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuzla Gutiérrez, Chiapas, a los veinticinco días del mes de julio de dos mil veintidós. Atentamente, por la Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos del Honorable Congreso del Estado. Diputada Petrona de la Cruz Cruz, Presidenta. Diputada Fabiola Richidistel, Vicepresidenta. Diputado Marcelo Toledo Cruz, Secretario. Diputada María Roselia Jiménez Pérez, Vocal. Diputada Leticia Méndez Cintzin, Vocal. Diputado José Antonio Aguilar Mesa, Vocal. Diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, Vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sirvase manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procedemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y diputados emitan su voto. Gracias. Sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Cintzin se sirva verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Aprobado por unanimidad. Corres en los trámites legislativos correspondientes. Honorable asamblea. La Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos presenta dictamen mediante el cual propone otorgar la referida presea al artista Antonio Ramírez Cintzin. Por lo que solicito a la diputada secretaria Flor de María Espón de Torres de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su venia, diputada presidenta. Las suscritas diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 32 y 39 en sus fracciones 39 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado en relación con los artículos 3º y 6º del Decreto Número 206-3 de fecha 5 de noviembre del 2004. Se propone otorgar la medalla Rosario Castellanos al artista Antonio Ramírez Cintzin por sus méritos obtenidos dentro de su amplia trayectoria artística. Pionero en el arte actual maya, impulsor de múltiples iniciativas en el arte social como parte del Renacimiento Maya. Reconocido así por su estilo neocubista y aporte al movimiento artístico entre pueblos originarios de las Américas. Resolutivo segundo, notifíquese al merecedor de la medalla Rosario Castellanos y al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos precedentes. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos las diputadas y diputados presentes de la Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxla, Gutiérrez, Chiapas a los 26 días del mes de julio. Atentamente por la Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos diputada Petrona de la Cruz Cruz, presidenta diputada Fabiola Richi Distel, vicepresidenta diputado Marcelo Toledo Cruz, secretario diputada María Roselia Jiménez Pérez, vocal diputada Leticia Méndez, insin vocal diputado José Antonio Aguilar Mesa, vocal diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, vocal está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias. Está discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. ¿En qué sentido su participación, diputada? Con fundamento en el artículo 115 del reglamento interior de este poder legislativo se concede el uso de la palabra a la diputada Petrona de la Cruz Cruz, hasta por cinco minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Medalla Rosario Castellanos, edición dos mil veintidós. Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros y legisladores, medio de comunicación, presentes y público que nos sigue desde diferentes plataformas digitales, muy buenas tardes. Como saben, la medalla Rosario Castellanos es la máxima presea que otorga el Honorable Congreso del Estado a personas destacadas en el desarrollo de la ciencia, el arte o la virtud en grado eminente. Como servidores del Estado, la patria o la humanidad. Es por ello que de acuerdo a lo establecido en el decreto doscientos sesenta y tres, por el que se instituyó la creación de la dicha con decoración, publicamos en tiempo y forma la convocatoria edición dos mil veintidós. misma a la que dimos la máxima difusión a través de diferentes medios de comunicación. A partir de ese momento, las instituciones, asociaciones, convocadas nos hicieron llegar sus diferentes propuestas. Todas ellas de personalidades destacadas por su amplia trayectoria cultural, literaria, académica y científica. Una vez cerrada la convocatoria, la comisión de postulación se dio a la tarea de revisar detalladamente el material documental y bibliográfico de cada una de las propuestas. Para llegar a una decisión, he de confesarles que se trató de una muy complicada tarea, pues todas y todos los participantes son eminentes en cada uno de sus respectivos campos. Sin embargo, después de un largo análisis y debate, llegamos a la conclusión de que el ciudadano Antonio Ramírez Insín, mejor conocido como en el Rosario Castellanos, como reconocimiento a su amplia trayectoria artística y la difusión de la cultura maya alrededor del mundo. Antonio Ramírez Insín, destaca desde hace 34 años como pintor, grabador y muralista. Tiene más de 52 exposiciones individuales y alrededor de 65 exposiciones colectivas en países como Estados Unidos, Francia, España, Bélgica, Brasil, Guatemala, Australia, Argentina, Colombia, Cuba, Japón, entre otros. Es un apasionado de la enseñanza, por ello brinda talleres desde hace varios años a niños y jóvenes y adultos mayores en las comunidades y pueblos de Chiapas. Todo ello sin dejar de lado su oficio como campesino, pues para llevar el sustento a su casa. Se dedica a la siembra del maíz, el frijol y la calabaza. En ese sentido, compañeras y compañeros diputados, sometemos a su consideración la presente propuesta. Es cuanto, diputada. Muchas gracias. Gracias, diputada. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio poder legislativo, procedemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que los diputados y las diputadas emitan su voto. Solicito a la Secretaría, cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres, se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Con su venia, diputada presidenta, se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Aprobado por unanimidad. En consecuencia, y para dar cumplimiento al artículo 7º del decreto número 263 de fecha 05 de noviembre del 2004, se convoca a las diputadas y a los diputados a sesión solemne a celebrarse el día domingo 7 de agosto del año en curso a las 10 horas, con el objeto de que el doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, imponga la medalla Rosario Castellanos al artista Antonio Ramírez Insín. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la fe de ratas visible en el periódico oficial del estado número 202 bis de fecha 01 de enero del año 2022, correspondiente al decreto número 096 por el que se expide la ley de ingresos del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para el ejercicio fiscal fiscal 2022, por lo que solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Insín de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Consueña diputada presidenta, honorable Asamblea, a la Comisión de Hacienda de la sexagésima octava legislatura del honorable Congreso del Estado de Chiapas le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley de ingresos para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para el ejercicio fiscal 2022, con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción cuarta de la ley orgánica del Congreso del Estado y 80 del reglamento interior del Poder Legislativo. Los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración del pleno de esta honorable Asamblea. El siguiente resolutivo, resolutivo único, es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la fe de ratas visible en el periódico oficial del Estado número 202, diagonal, bis, de fecha 01 de enero de 2022, bajo publicación número 2370, guión A, 2021, diagonal B, correspondiente al decreto número 096, por el que se expide la ley de ingresos del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para el ejercicio fiscal 2022. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los veintiocho días del mes de junio de dos mil veintidós. Atentamente por la Comisión de Hacienda de este Honorable Congreso del Estado. Diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, presidente. Diputado Jorge Manuel Pulido López, vicepresidente. Diputada Fabiola Richi Distel, secretaria. Diputada Yolanda del Rosario Correa González, vocal. Diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal. Diputada Flor de María Esponda Torres, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. ¿En qué sentido su participación, diputada? Con fundamento en el artículo ciento quince del reglamento interior de este poder legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Sandra Cecilia Herrera Domínguez. Hasta por cinco minutos para argumentar en contra del dictamen que se discute. Muy buenas tardes a todos, compañeros, medios de comunicación y a las plataformas digitales que nos ven. Mi posición es en lo particular. El dictamen que presenta la Comisión de Hacienda respecto a la aprobación de la reforma y adición de las diversas disposiciones a la fe de ratas visible en el periódico oficial en el estado número doscientos uno bis de fecha primero de enero de dos mil veintidós, bajo la publicación número cero noventa y seis, por el que se expide la ley de ingresos del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, específicamente en el artículo tres y cuatro. Con su permiso, diputada presidenta, compañeros legisladores, quiero iniciar preguntando si leyeron lo que estamos aprobando en esta ley de ingresos. La Constitución, que es nuestra carta magna, especifica claramente que todas las contribuciones deben ser proporcionales, lo que significa que deben reunir tres características. La base, el sujeto y el objeto. Y me refiero a los impuestos que se han plasmado en el dictamen, específicamente en el artículo tres y cuatro. En el caso del impuesto predial, su origen fue para la construcción de algunas obras a nivel federal y se quedó desde 1969, pero no es posible que se grabe, pues está lacerando la economía de las familias. Si no hay una utilidad entre cónyuges y entre ascendentes, entonces esto definitivamente no es correcto. En el artículo tres y cuatro, no deben de ser aprobados, pues están vulnerando los principios generales de la nación. El presidente de la nación dice que primero los pobres. Imagínense, de todas las personas que quieran trasladar su propiedad entre sus familiares, entre esposos, entre hijos. Por eso no se puede grabar. No es posible que a nivel federal, nuestro presidente de la república está luchando por una transformación y nosotros estamos contraponiendo a sus ideales. Ni la federación causa impuestos sobre la renta ni IVA, ahora menos un impuesto de traslado de dominio. Si no se tiene utilidad, no debe haber una utilidad en el traslado de bienes entre familiares. Se tiene que cuidar el patrimonio de las familias. Esa es la base, lo dice muy claramente el artículo treinta y uno, fracción cuarta de la Constitución, en donde dice que es obligación de los mexicanos pagar contribuciones, pero siempre y cuando sea proporcional y equitativo, y no haya una utilidad de por medio, un beneficio. Esto se convierte en inconstitucional, pues se trata del mismo patrimonio de las familias. Cabe destacar que existen donativos exentos, es decir, que lo que percibían los descendientes de sus ascendientes tiene derechos a los donativos exentos. Por lo tanto, es necesario que estemos conscientes que temas como este y su gran importancia, no es posible que aprobemos actos inconstitucionales. La legislatura local es que debemos diseñar aprobaciones de impuestos, tomando en cuenta y en consideración los preceptos constitucionales que regulan las facultades para decretar impuestos consagradas en el artículo setenta y tres, el ciento quince, el ciento diecisiete y el ciento dieciocho y el ciento veinticuatro de la Constitución Federal, sino que además debemos procurar que esta contribución cumpla con la máxima de respetar los principios tributarios establecidos en el artículo treinta y uno, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los impuestos en la contribución más importante que puede determinar el Estado. Estamos dentro de los trece estados que establecen estos impuestos adicionales. En su ley fiscal representan el cuarenta y un por ciento de las treinta y dos identidades federativas por encima de ser una contribución injusta y desproporcional, ya que transforma la esencia del impuesto y sus finalidades. No es tarea fácil diseñar una contribución local porque queda a la imaginación de los legisladores. ¿Qué contribución establecer que esa potestad tributaria expresa para los Estados no transgreda o dañe a los ciudadanos en general? Debemos aprobar impuestos que sean constitucionales y jurídicamente viables, que tengan como finalidad aumentar los ingresos propios del Estado sin lacerar a los chiapanecos. Es cuanto, diputada, y les voy a decir los trece estados, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Estamos aquí para representar a los ciudadanos. Demos la cara por los ciudadanos. Por favor, compañeros, leamos antes de aprobar una ley. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Bien, compañera. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, procedemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. ¿En qué sentido su participación, diputado? Con fundamento en el artículo 105 del reglamento interior de este propio Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra al diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana hasta por cinco minutos para retificación de hechos. Muy buenos días a todos. Pues más que todo, para hacer un comentario, los impuestos que vienen establecidos no aumentan, se están disminuyendo. O sea, habían impuestos que ya estaban establecidos y lo que están haciendo es disminuyendo un pequeño porcentaje para el beneficio de los ciudadanos. No están aumentando los impuestos. Ya son cosas que estaban establecidas y que se están disminuyendo. Es cuanto. Gracias, diputado. Gracias. Gracias. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior… ¿Qué pasó? ¿En qué sentido su participación, diputada Sandra? Con fundamento en el artículo 105 del reglamento interior de este propio Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Sandra Cecilia Herrera Domínguez hasta por cinco minutos para retificación de hechos. Insisto, en el artículo 31, fracción cuarta, ahí viene muy claro, es inconstitucional. Yo nada más quiero que lo lean y que ustedes hagan conciencia. Es todo lo que quiero aclarar. Lean bien el artículo 31, fracción cuarta. Y aquí tenemos compañeros que han sido hasta notarios y saben de lo que estoy hablando. Muchas gracias. Gracias, compañera. ¿Alguna otra participación? Gracias. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, procedemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. 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 Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Itzin se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Aprobado por mayoría. Corras en los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea. La Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley de ingresos para el municipio de Arriaga, Chiapas, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Por lo que solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su venia, diputada presidenta. La Comisión de Hacienda de la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas le fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley de ingresos para el municipio de Arriaga, Chiapas, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Y con fundamento en los artículos treinta y dos y treinta y nueve, fracción cuatro de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y ochenta del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente dictamen. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley de ingresos para el municipio de Arriaga, Chiapas, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y las diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxla, Gutiérrez, Chiapas, a los veintiocho días del mes de junio del dos mil veintidós. Por la Comisión de Hacienda de este Honorable Congreso del Estado, diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, presidente, diputado Jorge Manuel Pulido López, vicepresidente, diputada Fabiola Richi Vistel, secretaria, diputada Yolanda del Rosario Correa González, vocal, diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal, y diputada Flor de María Esponda Torres, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Está discusión en el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo en ese momento levantando la mano. ¿En qué sentido su participación, diputada? Con fundamento en el artículo ciento quince del reglamento interior de este poder legislativo se le concede el uso de la palabra a la diputada Sandra Cecilia Herrera Domínguez hasta por cinco minutos para argumentar en contra del dictamen que se discute. Mi posición es en lo general. El dictamen que presenta la Comisión de Hacienda respecto a la aprobación del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley de ingresos para el municipio de Arriaga, Chiapas, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintidós. Con su permiso, diputada presidenta. Como bien, ya manifesté en mi posición anterior. Debemos revisar detenidamente lo que aprobamos. En este caso, el municipio de Arriaga. Volvemos a caer en lo mismo. La duplicidad de impuestos o como estratégicamente quieren llamarle ahora impuestos adicionales. Compañeros legisladores, no hay razón para aprobar una doble tributación. En este caso, de hacer que los empresarios sean afectados, lo vuelvo a decir, aunque se escuche repetitivo. Además, está faltando la palabra del presidente de la República de no crear más impuestos. ¿Cómo es posible que en lugar de apoyar a las empresas, estemos contribuyendo a que cierren sus empresas o que se vayan a la quiebra, poniéndoles más impuestos, duplicando los impuestos? No sé si alguien vio la película de la ley de Herodes, que ahora ya todo lo quieren grabar. Ahí se los dejo de tarea, compañeros legisladores. Respetuosamente, les vuelvo a decir, no a los actos inconstitucionales, no a la doble tributación. Es cuanto. Muchas gracias. ¿En qué sentido su participación, diputado? A favor. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se le concede el uso de la palabra al diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, hasta por cinco minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su permiso, señora presidenta. Pues aquí es una modificación que hay en la ley, en el municipio de Arriaga, en la ley de ingresos. Y pues lo que se está haciendo es el municipio que tenía desde hace muchos años, no habían hecho modificaciones en sus porcentajes del cobro del impuesto predial. Y ahora hay muchos municipios que necesitan recursos. Y todos mandan... Yo les puedo decir que diariamente recibo unos 10 documentos de cada municipio solicitando más recursos. Y pues no nos están dando recursos extraordinarios. Entonces, hemos estado checando las leyes de ingresos de los municipios, y algunos están muy atrasados que no han hecho actualizaciones en sus precios, en los valores catastrales y en sus cobros. Desde hace muchos años, incluso en esta... En esta propuesta, viene el comparativo de Arriaga y Tonalá. Que estamos quedando todavía más abajo en Arriaga que Tonalá. Entonces, no se está ni siquiera igualando a Tonalá, pero pues se están actualizando porque a lo mejor antes estaban municipios. Municipios, y es parte de lo que hemos platicado con el secretario de Hacienda, muy esperanzados a lo que daba el Estado. Y no les interesaba recaudar. Y es parte de lo que también tiene que hacer un municipio, aumentar su recaudación. Entonces, lo que están haciendo es actualizar sus porcentajes para aumentar un poco su recaudación. Y la parte principal de esta propuesta de hoy es modificar el costo por la tramitación de pasaportes. En Arriaga se pueden sacar pasaportes y estaban cobrando un precio muy bajo la mitad de lo que se cobra aquí en Tuxtla. Y ellos no les da personal la Secretaría de Relaciones Exteriores. Todo el personal lo ponen ellos, el municipio. Y entonces, lo que están haciendo es elevar, no al precio con lo que cuesta en Tuxtla. Tramitar un pasaporte es un... Cobran el 50% de lo que cuesta en Tuxtla, le están subiendo 25 más. Sale más barato sacar tu pasaporte en Arriaga. Y es lo que está haciendo porque dice la Presidenta que si no, tendría que cerrar la oficina de pasaportes. Entonces, lo que están haciendo es apoyando a toda la gente de la costa para que puedan sacar sus pasaportes y no tengan que viajar hasta la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, hacer colas, apagar transporte, apagar tal vez hotel, apagar la estancia acá. Entonces, está tratando de apoyar de esa forma porque la Presidenta lo que quería ya era cerrar su oficina de pasaportes porque le estaba ocasionando una erogación. Entonces, son de las cosas que estamos tratando de hacer, de apoyar a los municipios. Hay municipios, llega gente con ganas de trabajar, con ganas de hacer las cosas, con ganas de sacar adelante a su municipio y pues tiene que hacerlo con recursos propios. No podemos tener todos los municipios que sean, que dependan totalmente del apoyo, del recurso que se les da. También ellos deben de buscar cómo conseguir recursos y esta es la forma de conseguirlo. O no, tal vez subir el valor catastral de las propiedades que tienen valores obsoletos. Hace poco platicaba yo con la Presidenta de un municipio de aquí de la zona de la Rivera de Cupía, por ahí, y me decía que todas las casas de la avenida principal donde está la carretera internacional pagan 100 pesos de previo anuales. Entonces, pues el municipio está muy mal y quiere más recursos, no les alcanza sus recursos. Oye, tienes que subir el valor catastral de toda esa zona porque debes de cobrar más. Y es lo que nos recomienda la Secretaría de Hacienda, que vayan incrementando sus valores catastrales porque antes no les interesaba al Presidente Municipal por cuestión política, por cuestión lo que sea, no incrementar esos valores catastrales y cobrar más impuestos porque están esperanzados a que todo se los dé el gobierno. Y yo creo que es parte del avance que debe tener un Estado, un municipio, hacerse autosustentables. Y claro, pues tal vez tenga que cobrarse eso y pues también es una lógica, ¿no? Dentro de la política, dentro de la administración pública. ¿Es cuánto? Diputado Mario Humberto, ¿en qué sentido su participación? Diputado Marcelo Toledo, ¿en qué sentido su participación? Diputada Sandra, ¿en qué sentido? ¿También su participación de hecho? Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra al diputado Mario Humberto Vázquez López hasta por cinco minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Gracias. 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 Con su venia, diputada, presidenta. Todos amigos, diputados presentes, medios de comunicación. En la votación anterior, su servidor votó en abstención. Y voté en abstención porque la diputada generó unos argumentos que pudiera ser que tenga un fundamento, pudiera ser. sin embargo, sin embargo, en que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la compañera diputada, en que está diciendo que lo que este pleno está votando no coincide con los ideales de la Cuarta Transformación, con lo que nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha implementado en este gobierno de México, en este gobierno del desarrollo. Porque los impuestos que se manejan en la Federación, y aquí en el Estado, con nuestro gobernador del Estado, son impuestos que están llegando en manos de las grandes obras, en manos del pueblo y de la gente que lo requiere, basado en los apoyos de los de la tercera edad, de jóvenes construyendo el futuro, apoyos de Sembrando Vida, Bienestar, Fertilizante para el Bienestar, y toda la serie de programas que están llegando desde la Federación y que son apoyados desde el Estado con nuestro presidente, nuestro gobernador del Estado y nuestro presidente de la República. Por eso, en esta ocasión, qué bueno que está generando debate, pero quiero concluir diciendo que veamos el Tuxla del ayer y el Tuxla del presente. Los que vivimos y nos movilizamos acá, chequemos esa parte, cómo era cuatro años atrás Tuxla Gutiérrez, cómo es ahorita, qué grandes apoyos se está dando en su infraestructura de comunicación y en sus vías alternas para desplazarse fuera de la ciudad, sobre todo en el tramo de Libramiento Norte y Libramiento Sur y todo lo que se está haciendo en el interior. yo más bien y eso sí te digo diputada que voy a leer esa parte porque los grandes empresarios sobre todo los empresarios que simulaban hacer pago de impuesto y que no lo hacían. Pagábamos más impuestos sobre la renta todos los trabajadores de primer nivel o de los mínimos niveles en las presidencias municipales, en los congresos, en áreas educativas y de trabajo que un empresario de esos tipos corruptos que sólo saqueaban, saqueaban y saqueaban y nunca distribuían el impuesto que tenían que pagar para apoyo al pueblo. Entonces, yo lo dejo hasta ahí y en el caso de Arriaga yo voy a votar a favor, voy a votar a favor porque sé que lo que se está haciendo allá en Arriaga, así como se está haciendo acá en Tuxla, esos apoyos de impuesto van en beneficio del pueblo. Escuando. Con fundamento en el artículo 105 del reglamento interior de este propio Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra al diputado Marcelo Toledo Cruz hasta por cinco minutos para ratificación de hechos. Gracias. Con su venia, Presidenta, un saludo afectuoso a todos quienes están aquí presentes, a los medios de comunicación, compañeros y compañeras diputadas. Sin duda que nuestra actividad legislativa requiere de gran responsabilidad. Señala bien la diputada Sandra cuando dice que leamos que lo que menciona el artículo 31 de la Constitución Política en la fracción cuarta y lo que dice es que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir con el gasto público proporcional a nuestros ingresos. El caso específico de lo que se discutió en el tema de Tuxtla hay que ver si disminuye ese impuesto por traslación de dominio. Tal vez haya razón en la diputada Sandra si es que leímos lo que votamos hay que ver si hay disminución en ese impuesto de traslación de dominio. Es cierto, no puede existir una doble tributación pero los empresarios conocen bien de este término y si están seguros que no existe una doble tributación pues se van a parar y no va a llevar efecto esa doble tributación. En el caso de Arriaga el argumento es que no han sido actualizados sus valores. Yo quisiera que dejáramos firme que el impuesto es dinero del pueblo y que hagamos mejor lo que dijo el presidente que se sometan a la austeridad porque no vaya a ser que más adelante esto vaya a ser una puerta abierta para que los 124 municipios nos digan es que no nos alcanza el dinero y queremos poner nuevos impuestos. Mejor que ellos revisen sus gastos y que están invirtiendo el recurso que es autorizado el 31 de diciembre cuando se aprueban las leyes de ingresos. Porque todo impuesto finalmente va e impacta en la bolsa de los ciudadanos. Y efectivamente el licenciado Andrés Manuel dijo ni un solo gasto más que vaya en perjuicio de las bolsas de los ciudadanos. Ahorita votamos a favor y vamos a votar a favor las otras las otras iniciativas del dictamen porque somos integrantes de una bancada donde platicamos que vamos a aprobar esos dictamenes pero ojalá y sean los últimos dictamen donde se reforme una ley de ingresos para lesionar el bolsillo de los ciudadanos. Creo que no podemos ir con dobles discursos. Creo que no podemos ir hablando de austeridad y que nos hagan los presidentes o presidentas es que no me alcanza. Pues en qué se lo están gastando en qué lo están invirtiendo. Finalmente son administradores de recursos públicos entonces están resultando ser malos administradores y quieren que nosotros les corrijamos sus malas administraciones presentándonos este tipo de trabajos. Al rato van a estar diciendo los levantaderos los diputados y las diputadas están cobrándole más impuestos a la gente aunque no sea una actividad nuestra sino que es una actividad de las autoridades municipales. Entonces yo los invito a ellos yo los exhorto que revisen cómo están efectuando sus gastos y que no vengan al Congreso a que se les autoricen nuevos impuestos porque van en perjuicio de los ciudadanos y de las ciudadanas que representamos. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 105 del reglamento interior de este propio Congreso del Estado se le concede el uso de la palabra a la diputada Sandra Cecilia Herrera Domínguez hasta por cinco minutos para ratificación de hechos. Gracias, diputada presidenta. No podemos llamar actualización algo inconstitucional. Respetuosamente la actualización de impuestos no son deducibles. Habla actualización de impuestos no se considera a más impuestos. Acá no es política. No es política, compañeros. estamos representando al pueblo y como lo decía el diputado Marcelo Toledo el presidente todos los días lo dice que no más impuestos que primero los pobres y la verdad que yo estoy en la misma sintonía. ¿Sabe por qué? Y le voy a decir no creo que está en el artículo 31 fracción cuarta nada más que hay que interpretarlo diputado. le voy a respetuosamente le voy a contestar algo que pienso como diputada y como ciudadana. Estoy aquí arriba de esta tribuna y alguien me dijo cuando estés ahí en esa tribuna sube a hablar porque sabes no porque eres ignorante y quiero decirles que voy a defender siempre a los ciudadanos porque estamos viviendo una economía terrible yo no sé si porque somos diputados no vemos y no tocamos piso pero yo estoy tocando piso yo lo estoy viendo y veo la necesidad de afuera veo la necesidad del pueblo y más impuestos y más impuestos imagínense sí que vamos a actualizarlo es muy fácil actualizarlo quizás para el diputado Granda quizás para el diputado Yamil para usted diputado Toledo para mí para mí o para quien estemos acá no no sea nada que nos suba en el impuesto pero estamos hablando de los ciudadanos allá afuera están ganando un salario mínimo cinco mil ciento y cacho de pesos y vamos a incrementarlo de verdad podemos crear otras cosas nada más que tienen de verdad tienen que trabajar los presidentes en crear que para que puedan crear más impuestos por ejemplo está el tema de la vivienda que está súper abandonado para que se saque un permiso para construir un constructor le ponen mil peros mil trabas porque no los dejan hacer ahí está el infonavit cuántas casas tienen créditos pre autorizados y no los no los aterrizan ¿por qué? porque no dan los permisos porque los presidentes se cierran yo los invito desde esta tribuna a los presidentes municipales que abran las puertas para que el infonavit construya viviendas y ahí van a tener más predial de verdad hay muchas cosas que crear yo les llevé un proyecto a la secretaría de educación para para crear impuestos para que tengan un ingreso con las cédulas profesionales con fotografía hasta el día de hoy no tengo respuesta hay muchas cosas que crear señores pero de verdad yo voy a subir a defender siempre al ciudadano y créanme créanme soy empresaria no política estoy aquí para representar al pueblo y lo voy a seguir haciendo y primero los pobres porque así debe de ser primero la gente que está allá fuera ganando un salario mínimo por ocho horas o a veces hasta por diez horas de verdad hagamos conciencia de eso esto no es pleito no es personal porque a veces se lo toman personal no es personal señores muchas gracias buenas tardes ¿alguna otra participación? en cumplimiento el artículo ¿quién? el diputado Isidro Obando ¿verdad? ¿en qué sentido su participación diputado Isidro? con fundamento en el artículo ciento cinco del reglamento interior de este propio congreso del estado se le concede el uso de la palabra al diputado Isidro Obando Medina hasta por cinco minutos para rectificación de hechos con el permiso de la diputada presidenta compañeras y compañeros para rectificar lo que acaba de expresar la compañera diputada Sandra Herrera a quien felicito y le reconozco su interés por por apoyar a los más pobres a todos porque todos pagamos predial no solo los empresarios sin embargo hay que rectificar que no se está creando nuevo impuesto este congreso este congreso al aprobar la modificación de la ley de ingresos de Tuxtla como tal vez lo vamos a hacer con Arriaga y a Capetagua y a Capetagua lo que está haciendo es actualizar de acuerdo a la inflación los montos de impuestos que ya existen que quede claro que no estamos creando nuevos impuestos este mismo congreso esta misma asamblea se retractó cuando si creamos un nuevo impuesto en diciembre pasado y corregimos porque si nos equivocamos hay que reconocerlo corregimos rectificamos como en esa ocasión pero en esta ocasión no se está creando le invito diputada Sandra Herrera a que si persiste su interés por apoyar a los más pobres y a todo el pueblo en general y que considera usted que es inconstitucional ese impuesto a que presente una iniciativa de reforma pero no en específico para tu o para cierto municipio sino para que se modifique en la ley para que no haya doble tributación y entonces sea de raíz no solamente caso por caso porque no vamos a acabar con 124 municipios así no la vamos a pasar al ratito viene el tema de Capetagua y otra vez la misma discusión creo que de esa manera se podría pero me consta que en el caso de Arriaga se están aplicando correctamente los recursos también estoy de acuerdo con el diputado Marcelo en que Marcelo Toledo en que se deben ajustar el cinturón las presidencias municipales las presidentas los presidentes y utilizar los recursos de manera más eficiente pero ahí está el planteamiento decía la diputada no es pleito no es personal exactamente así diputada le reconozco su interés y le invito a que presente esa reforma y si es a favor del pueblo estoy seguro que la vamos a apoyar la mayoría es cuanto diputada presidente bien diputada alguna otra participación ¿en qué sentido su participación diputada con fundamento en el artículo 105 del reglamento interior de este propio congreso del estado se le concede el uso de la palabra a la diputada Rocío Guadalupe Cervantes Cancino hasta por cinco minutos para ratificación de hechos muy buenas tardes a todos compañeros con su venia diputada presidenta seré muy breve en realidad estoy escuchando a todos nuestros compañeros diputados que se plantean una y otra situación para mí la realidad es que creo que tenemos esto en nuestras manos con nosotros y nuestro voto se ratifican o se cancelan alguna de las iniciativas decretos que podemos nosotros arreglar componer o ratificar en ese sentido pues escucho muy claramente lo que dijo el compañero Isidro el compañero Granda y con todo el gusto a ti diputada Sandra yo creo que en nuestras manos está el siguiente presupuesto de egresos y de ingresos que en los siguientes meses nos va a llegar y en ese sentido creo que esta ocasión va a meritar que sea como consecuencia de ello de hoy que tengamos mucho mayor pronunciamiento nos fijemos bien en lo que vamos a probar para que esa redistribución la hagamos conforme a las necesidades de esa gente por la cual estamos aquí presentes somos bendecidos y somos muy afortunados de poder contar con el sueldo que tenemos con el empleo que tenemos y somos la voz del pueblo por eso estamos aquí y en esa circunstancia cuando llegue a nuestras manos ese presupuesto que ya nos turnará en su momento podemos hacer las modificaciones que consideremos hay instituciones y hay dependencias que creo que tienen muchísimo más dinero que el pueblo que está allá afuera tenemos que aprender a distribuirlo como debe de ser de una manera ordenada y holgada para que ellos los que están afuera y no tienen la bendición de nosotros puedan tener una mejor ingresos una mejor presupuesto para ellos mismos entonces mi voto va a ser una de abstención necesito estudiar a profundidad más lo digo de manera personal porque a veces se nos pasa por alto leer como debemos de ser estudiar para poder aprobar este tipo de situaciones lo único que me queda claro es que en los próximos meses tendremos en nuestras manos esos presupuestos de los que hablo y ahí veremos hacia dónde podemos redistribuir conforme al ejecutivo conforme con el secretario de Hacienda para una mejor promulgación de ese recurso que venga gracias mi compañera en qué sentido su participación diputada Karina con fundamento en el artículo ciento cinco del reglamento de este propio congreso del estado se le concede el uso de la palabra a la diputada Karina Margarita del Río Centeno por cinco minutos para ratificación de hechos con su permiso diputada presidenta muy buenas tardes tengan todos he estado escuchando atentamente las diferentes posturas de mis compañeros diputados y como ciudadana digo es cierto el artículo ciento quince de la constitución política de los estados unidos mexicanos establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos así de la federación como del distrito federal o del estado y municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes el compañero diputado Felipe Grande y la comisión nos presentan un dictamen que como bien decía el diputado Marcelo por ser parte de una bancada vamos a votar a favor sin embargo creo yo que la verdadera clave de los impuestos está en la adecuada fiscalización del uso de los recursos esa es la clave al pueblo le duele cuando se se entregan recursos a diferentes instancias de gobierno y nunca tenemos claro el fin que tiene ese recurso es eso porque el país funciona con y a mi me gusta usar la palabra impuesto porque impuesto significa fuerzas debería ser aportaciones ciudadanas para el funcionamiento de todas las instituciones pero el dolor viene el malestar viene en el pueblo cuando no sabemos a dónde se fue eso es nada más creo que por ahí está la clave lo que nosotros como diputados debemos trabajar es impresionar para que sepamos a dónde se fue el dinero si no alcanzó porque no alcanzó que se hizo con lo que llegó y lo voy a decir de manera dura y tal vez no guste a nadie pero en la bolsa de quien está eso es lo que al pueblo le duele eso nada más es muchas gracias en qué sentido su participación diputada con fundamento en el artículo 105 del reglamento interior de este propio congreso del estado se le concede el uso de la palabra a la diputada Marta Guadalupe Martínez Ruiz hasta por cinco minutos para ratificación de hechos compañeros muy buenas tardes con su venia presidenta pues la verdad hemos estado escuchando a todos los compañeros y compañeras legisladoras que han participado con este tema pero no es posible que digamos que nada más que nada más esto que no pasa nada nosotros como legisladores y legisladoras no podemos estar solapando a los presidentes municipales que porque ya no tienen más presupuesto que hay que ver que el pueblo pague ciertos impuestos o actualizar los impuestos o sea estamos viendo por nuestro pueblo estamos trabajando con nuestro pueblo venimos caminando desde nuestros pueblos y venir a decir que no pasa nada no compañeros entonces yo siento que debemos analizar y que no estemos solapando cuando cada alcalde o presidenta municipal de cualquier municipio venga y solicite que nosotros apoyemos a estas iniciativas porque el primero que sale perjudicado es el pueblo así que como legisladores también tenemos que estar muy atrás del presupuesto que le llega a cada municipio y que es lo que hacen y no permitir que el pueblo se desangre más de lo que ya está nosotros como fracción parlamentaria del partido verde ecologista de México siempre estamos del lado del pueblo de la gente y caminando con la gente y viendo conviviendo y sabiendo realmente cómo están las necesidades y la economía allá afuera allá abajo entonces es muy breve mi participación lo dejo así que no podemos convertirnos en estar viendo o en cada momento que los alcaldes necesiten de esta ayuda de nosotros como legisladores porque primero es el pueblo ¿Habrá otra participación? ¿En qué sentido diputado? Continuamos En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio poder legislativo procedemos a someter a votación nominal el dictamen presentado por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abrir el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto necesitar del reglamento de los diputados de la Secretaría Solicito a la Secretaría, cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres, se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Con su venia, diputada presidenta, se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Aprobado por mayoría, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de ley de ingresos para el municipio de Acapetagua, Chiapas, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintidós. Por lo que solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez, sin de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Honorable Asamblea, a la Comisión de Hacienda de la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la ley de ingresos para el municipio de Acapetagua, Chiapas, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos treinta y dos y treinta y nueve, fracciones cuarta y la ley orgánica del Congreso del Estado y ochenta del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único, es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que reforman diversas disposiciones de la ley de ingresos para el municipio de Acapetagua, Chiapas, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintidós. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la sexagésima octava legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuzla, Gutiérrez, Chiapas, a los once días del mes de julio de dos mil veintidós. Atentamente por las comisiones, por la Comisión de Hacienda del Honorable Congreso del Estado, diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, presidente, diputado Jorge Manuel Pulido López, vicepresidente, diputada Fabiola Richidistel, secretaria, diputada Yolanda del Rosario Correa González, vocal, diputado Rubén Antonio Suárez Quinca, vocal, diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal, diputada Flor de María Esponda Torres, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. ¿En qué sentido, diputada? Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se le concede el uso de la palabra a la diputada Sandra Cecilia Herrera Domínguez hasta por cinco minutos para argumentar en contra del dictamen que se discute. Gracias. 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 Mi posición es en lo general al dictamen que se presenta a la Comisión de Hacienda respecto a la aprobación del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapitá, Huachiapas, correspondiente al ejercicio fiscal 2022. Con su permiso, diputada presidenta. Como bien ya me manifesté y les agradezco, compañeros, a quienes se obtuvieron y que hagan un análisis de esto. Muchísimas gracias. En este caso, en el municipio de Acapitá, Huachiapas, volvemos a caer en la duplicidad de impuestos, como estratégicamente quieren llamarle ahora impuestos adicionales. Bueno, compañeros legisladores, no hay razón para aprobar una doble tributación. En este caso, de hacer que los empresarios sean afectados, Chiapas tiene que impulsar la producción, el empleo y no llevar a la quiebra a las empresas, que son una fuente de economía viva que contribuye con los impuestos que se pagan por el giro a que se dedican. La doble tributación debe ir a par de los niveles de ingresos de las empresas. Es de gran importancia poner atención en los altos pagos que se están generando en esta Ley de Ingresos Municipal. Esta reforma debe ser revisada. Los empresarios ya pagan impuestos por su negocio. El desconocimiento lo que hace que el tema sea tan relevante y no se le dé la importancia que merece. Dicen que un gran poder conlleva un enorme compromiso. Y cuando se trata de emprender, los beneficios pueden ser muchos. Las empresas cumplen con responsabilidades como son los pagos de impuestos federales. Los impuestos que pagan las empresas en Chiapas tienen la finalidad de sostener diferentes gastos públicos y eficientar la economía de nuestro país. Los impuestos que paga una empresa en México actualmente son los siguientes. Impuesto al valor agregado, ISR, que es el impuesto sobre la renta. Impuesto especial sobre producción y servicios, que es el IEPS. Es una obligación de todas las empresas que tienen. Si te preguntas qué pasa con las empresas que no pagan impuestos, si no pagan, pues hay una consecuencia. Tienen que pagar recargos y multas acumulables. En casos más extraordinarios pueden tener un aseguramiento de bienes o ser embargadas. Actualmente las empresas son una contribución equitativa, ya que tienen una tasa promedio de 53% entre impuestos y contribuciones. No aprobemos por desconocimiento ni por encima de la ley, no a los actos inconstitucionales, no a la doble tributación. Quiero mencionarles que las empresas, por así hacerles un ejemplo, una empresa tortillera por licencia de alineamiento y factibilidad de uso de suelo, paga 445 mil pesos anuales. Las empresas de capacitación de aceite de palma pagan 150 mil pesos anuales. Las gasolineras, 150 mil pesos anuales. Empresas de frutas, 250 mil pesos anuales. ¿Qué hace el municipio con ese dinero? Yo nada más quiero dejarlo al aire y, como decían, la mala administración es lo que no hace crecer un pueblo. Es cuanto. Muchas gracias. Sí, diputada. ¿En qué sentido su participación, diputada María Roselia? Diputado María Humberto, ¿en qué sentido? Con fundamento en el artículo 115 del reglamento interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada María Roselia Jiménez Pérez, hasta por cinco minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Ya pasamos un buen tiempecito para ver si votamos o no votamos en contra o a favor o cómo. Yo más bien diría, hay ley para sancionar con todo el peso de la ley a aquellos presidentes y presidentas corruptos o corruptas que se han estado sumando a lo largo de la historia. ¿Dónde están algunos? Andan como iguanas en el extranjero, asoleándose la barriga. ¿Ya hicieron justicia? Pues no. Van y vienen. No voy a hablar por los presidentes actuales porque están en el ejercicio de sus funciones. No les puedo llamar corruptos o corruptas, no lo sé. Bueno, vayamos a las comunidades a las que hace referencia nuestra compañera diputada. Ahora, fíjense que es, es, tal vez no muy alentador ponerse en los pies, en los zapatos de un presidente o presidenta. Todavía están en esas políticas de los malos gobiernos, los hombres y mujeres del campo, pobres, en extrema pobreza, pidiendo láminas y pidiendo rotoplas, y también por problemas de salud, por el hambre, etcétera, etcétera. Quieren tanto, pero tanto, tanto. A ver, que no les alcance el presupuesto, pues hay buenos presidentes municipales, que es cierto, no les va a alcanzar si están atendiendo, porque es mucha la gente, es bastante, son bastante nuestros hermanos, nuestros niños, nuestros jóvenes que quieren apoyo, y hace falta presupuesto. Yo sí voy a votar a favor. ¿Por qué? Porque hay muchas necesidades allá adentro. Quieren todo. Solamente desde acá les hago un llamado a los malos presidentes municipales y presidentas municipales, a aquellos que les tocan sus puertas y no las abren, a aquellos inconscientes que no contestan las llamadas a los diputados o diputadas. ¿Cómo vamos a componer las cosas así? Necesitamos ir allá adentro. Necesitamos acompañar a nuestra gente, diputadas que están acá y diputados también. Vayamos allá adentro y llevemos a nuestra gente con esos presidentes y esas presidentas para que les den. Sí necesitan dinero los presidentes, los buenos presidentes y presidentas, y los ciudadanos y las ciudadanas. Estamos obligados a contribuir, a pagar, porque bien, gracias. Hay quienes que tienen paguita y no han dado su contribución anual y viven en el medio urbano. También hay a los que están adentro del medio rural, quieren comer, también pagan, es mínimo, pero pagan. Y estoy de acuerdo con lo que dice el diputado. Granda, actualizar, no es lo mismo cien que doscientos. De acuerdo a la inflación, ahora, ¿en qué se lo van a gastar, señores y señoras diputadas y diputados? ¿O no hay leyes para meterlos al bote? Pues que rindan cuentas, así de fácil, así de sencillo. Ah, no, pero como es mi amigo, como es mi compadre, como es a ver quién. Ah, no, pues ahí están, ahí están como los garrodos. Y nosotros aquí, aquí dándonos en la torre, tal vez mañana yo tengo un periódico, en el caso, allá por mi rumbo, es que está aprobando más impuesto. Es que tenemos obligaciones de ciudadanos, diputados, ¿qué nos pasa? Tenemos obligaciones, pero hagamos, pues, cumplir la ley, diputados y diputados y diputados. Impartamos justicia. O le digamos a los fiscales, ya es hora. No que van y vienen los gobernadores, van y vienen los presidentes y presidentas. Y que este, que el otro, aquí nos desgarramos el... Esto. Los gañotes, ¿cómo se le llama? Aquí, dale y dale. A los señores, a todas luces, ahí van a volver a ser diputados otra vez. Ahí van a regresar otra vez. Qué mal estamos, diputadas y diputados. Yo voto a favor por aquel hombre, aquellas mujeres que estén hasta allá dentro muchas horas donde yo llego. Y ustedes también llegan. Porque quieren más justicia, sobre todo en salud. Hay mucha pobreza. Ahora, pues vayamos nosotros allá y ayudemos. Y le digo aquí, les digo un llamado a los presidentes. Aperturen. No miren color de partido. Eso dice el presidente. Presidente de la República, el mejor presidente que ha tenido esta historia. Reciente. Hagamos pues nuestra chamba. De veras. Porque es lo que necesita nuestro presidente. Sacar las políticas en igualdad de condiciones. Y también tenemos la obligación de aportar. Y el que no, y el que se lo esté embolsando, como dice la diputada, pues hay donde irse, compañeros. Hay leyes. Pues, saca tal ley. Gracias. Sí, diputada. ¿En qué sentido su participación, diputado Felipe? Con fundamento en el artículo 115 del reglamento interior de este poder legislativo, se le concede el uso de la palabra al diputado Mario Humberto Vázquez López, hasta por cinco minutos, para argumentar a favor del dictamen que se discute. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias, diputada, presidenta, honorable compañeros, diputados, público presente. Pues ya se fue duro el debate, ¿verdad? Diputada, compañera de RCP, con la diputada y creo que todos, yo estoy a favor de regular, y creo que todos, decía, la transparencia en el ejercicio del recurso que manejan nuestros ayuntamientos municipales. y ojalá muy pronto nuestros ayuntamientos actúen como quiere que se actúe la cuarta transformación, tanto como lo está haciendo nuestro presidente de la República y nuestro gobernador. Ojalá y pronto y nosotros como diputados también ayudemos en el tema legislativo. y sin embargo, no comparto la parte del tema de Acapitágua, porque nuestra compañera diputada mencionó empresas a modo, no se fue anunciando todas las que ahí se enmarcan. Y en esa parte que no, ahorita la voy a mencionar, y en esa parte que no mencionó la diputada, en las empresas, en las empresas que no mencionaste, ahí, este, son empresas que usan las fundaciones para no pagar impuestos. Y la mayoría son empresas que son capital golondrina. Saquean al municipio, a la región, al estado, a la capital, a las grandes ciudades, y no sabemos si se va al norte o al extranjero esas ganancias. Revisemos esa parte, diputada. Ah, y además, la mayoría de esas empresas de acuerdo al modelo legal de luz, de luz eléctrica, de la energía eléctrica, no pagan luz eléctrica. Yo me decía, ¿y cómo le hace para ganar esas empresas si tienen las 24 horas del día, los 10, 15 refrigeradores, y dónde salen sus ganancias? Ahí está una de las formas donde evitan y evaden el apoyo. ¿Y cuáles son esas empresas? Porque ahí está en el dictamen. No, no es si se te fue esta diputada o hábilmente no lo dijiste. Están tiendas de autoservicio, de Oxxo y Ahorrera, que tienen que pagar módicamente 50 mil pesos. No es nada. 50 mil. Pero en la anual. Ajá. Sí, están, bueno, están las empresas dedicadas al almacenamiento de cervezas, vinos y licores. Bueno, si hay quien los consuma, que creo que no muy hay, ¿verdad? Pues que lo paguen, pues lo que tienen que consumir. Si lo tienen que pagar el consumidor o el empresario, pero pues ellos saben cómo les queda. Si no les quedara ganancia, no estuvieran esas empresas que paguen impuestos para que beneficien al pueblo. Y está que allá en la costa y en la zona de Palenque es una gran empresa de grandes beneficios para empresarios extranjeros. Empresas dedicadas a la capacitación como centro de acopio, transportación y reventa de palma de aceite. Ahí hablan dentro del municipio. Es cuanto y mi voto es a favor. Con fundamento en el artículo 115 del reglamento interior de este poder legislativo se concede el uso de la palabra al diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana hasta por cinco minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. con su permiso con su permiso señora presidenta. Antes que nada diputada, felicitar por tu designación como presidenta de tu partido en el comité municipal. Qué bueno, te felicito y qué bueno que es necesario hacer algo de bulla para llamar la atención. Estos son unos, todo esto, hay muchas cosas que se cobraban por fuera, otros municipios, otros gobiernos. Este es una persona honesta, es un hombre bueno el presidente municipal y lo que él quiere es legalizar todos estos tipos de cobros. Por ejemplo, en el caso de los molinos de 10 toneladas y lo de las empresas de Palma estaban acabando con las carreteras y están afectando mucho toda la zona. Entonces, se está haciendo para que él pueda reconstruir las carreteras. Tiene que estar reconstruyendo hasta dos veces al año porque es un gran movimiento de camiones y si se dan cuenta se está cobrando a las empresas foráneas, a las empresas transnacionales, esas las que se les está cobrando. No se les está cobrando a las empresas locales. Si se dan cuenta a las tortillerías hay de 3.500 incluso en las farmacias hay dos cobros, uno de 25.000 pesos que son las farmacias que son foráneas y otro a las farmacias otro que es de 5.000 pesos a las farmacias que son de empresas locales que son ahí tienen una forma de que las ellos la califican. Entonces, estamos tratando de cobrarle a las empresas que vienen a enriquecerse, a hacer negocios con los recursos de los chapanecos y que están dadas de altas fuera del Estado. Entonces, no pagan impuestos acá. Entonces, el municipio no se beneficia de nada y se está llevando el recurso de los chapanecos. Entonces, es necesario también que capte algo en el municipio que capte algo en este pues la localidad donde están asentadas para que se puedan ellos tener recursos para moverse. Realmente, yo prefiero que este recurso entre legalmente y se cobre a que lo cobren por fuera. Muchos estaban cobrando por fuera y estaban llegando a acuerdos y arreglos en los curitos con muchas empresas y lo que estamos haciendo es legalizar legalizar este recurso. Todo ya está hablado con las empresas, está acordado con ellos. Y este, es lo que me decía el presidente y que lo que él quiere es hacerlo legal porque hay muchos recursos, muchos dineros que se cobran y se lo llevan a la bolsa y los usan. Los municipios ya saben eso que se da en el aspecto de la corrupción. Lo que quieren ellos es legalizar este ingreso para que sea utilizado de manera correcta y honesta en el ayuntamiento. Por eso se está aprobando y se está haciendo a través de la ley para que haya una forma legal de obtener este ingreso en beneficio de los ciudadanos. Es cuanto, presidenta. Sí, diputada. Con fundamento en el artículo 115 del reglamento interior de este poder legislativo se le concede el uso de la palabra a la diputada Cecilia López Sánchez hasta por cinco minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Perdón, yo sí me pongo mi extensión para que me escuchen y me vean. Bueno, primeramente me robó la dictapisilic que me ocurre de la misma y que se carguen que se Sánchez la kidding y que se está en el año y que se camina con la comida y que se está en el año y que se está en el año y que se 학 problemas en el año y que se afectara porque se han suturado analizar. Pues bien, con su venia, Presidenta, y a todos, compañeras y compañeros, como siempre, saludándolos en mi lengua. Y creo que ha sido un día bastante productivo, una tarde de mucho debate, porque efectivamente es un tema de mayor relevancia para la vida de nuestras comunidades, de nuestros municipios y de nuestro Estado. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención, escuchando todas las participaciones muy nutridas, por supuesto, y muy importantes cada posicionamiento, porque demuestra la preocupación que tenemos en cada una de nuestras posiciones como legisladoras y como legisladores. Por supuesto que cada comisión tiene una ardua tarea, pero sobre todo las comisiones que tiene que estar vigilando, dando seguimiento, el recurso, que es lo que siempre causa guerras, inclusive en nuestras familias. Divisiones, guerras, enfrentamientos, precisamente por el dinero que se maneja, y cuando se maneja mal, pues lo es aún más. ¿Cuál es la tarea que tenemos que estar observando? Las comisiones de Hacienda, las comisiones de Justicia, de verdad, las cuentas públicas que presentan los ayuntamientos municipales, se da cuenta que ya informaron los presidentes municipales que se concluyó con su cuenta pública, pero no estamos analizando el resultado que hace el órgano de fiscalización de auditorías en el Estado. No sabemos qué pasa con los ayuntamientos municipales, de cuál fue el resultado de esa auditoría que van y realizan en cada uno de los municipios. Creo que vale la pena tener que empezar porque nos toca, nos toca a algunos presidentes municipales con la vieja práctica de que si no votaste por mí, no te doy apoyo. ¿Qué pasa con esa gente que queda vulnerada? ¿Y qué pasa con la gente con los municipios que tampoco tienen ingresos y que solamente hay ingresos? Creo que hay mucho que analizar en este tema. Yo sí pediría como legisladora a todos los ayuntamientos, todos los presidentes municipales, ya no es como antes. El dinero es del pueblo, no es de un presidente municipal. Y es derecho de cada ciudadano chiapaneco a recibir el apoyo de los ayuntamientos municipales sin ninguna condición. Así que quise aprovechar este momento para que los presidentes municipales y las presidentas municipales cumplan con su obligación de ayudar al ciudadano. Que veamos la verdadera necesidad de toda la gente porque se enriquece un presidente municipal. ¿Por qué no estamos esperando realmente el bien de todos? Si un presidente come, desayuna, cena y vive en un espacio de confort, ¿por qué no lo buscamos para todos los ciudadanos? que es lo que pide a diario nuestro presidente de la república. Creo que es importante pues que nosotros como legisladores, si bien los secretarios ya no nos quieren apoyar para hacer gestiones, entonces hagamos nuestro trabajo como legisladores y verificar realmente que hagan su trabajo los presidentes municipales. Creo que es importante analizar hoy en día, hoy, uno de agosto, estamos empezando un mes muy importante y vale la pena el debate que hacemos los diputados. ¿Hascov, Cayeta, Tojolik, Pasek, perdón, Lekbal, o Amenbal, Tejcayeta, Tojoliké, pero también los presidentes municipales y la Bilekta, Lumaliké. No, vea, yo les voy a la Bilekta, Lumaliké. Hay mayuks, hay mayuks, na. Pero, te trae quien es pisilex, batas bolsa. Entonces, no te, yo les va, te, Lumaliké. Haccov, Cayé, Pasek, perdón, Lekbal, o Amenbal, Tejcayeta, Tojoliké. Muchas gracias, es cuanto, diputada presidenta, compañeras legisladoras, compañeros legisladores. Bocola, balita, pisilex. Bien, compañera. ¿En qué sentido su participación, diputada Sandra? Para defenderlo, si el punto de que ratificación, ratificación. ¿Dónde se me fue? Ratificación. Con fundamento en el artículo 105 del reglamento interior de este propio Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Sandra Cecilia Herrera Domínguez, hasta por cinco minutos para ratificación de hechos. Gracias, diputado. como lo dije desde un principio, no es de manera personal. Gracias, diputado. Yo no tuve ningún nombramiento, pero qué bueno que a usted le hace ruido lo que según yo estoy haciendo, pero bueno, no tuve ningún nombramiento, quiero aclararlo. Y este, al contrario, yo creo que, este, los que se anotaron para ser consejeros y no llegaron, quisieron hacer ruido. Yo no busco una presidencia municipal, y tampoco considero que debemos insultarnos ni nada, pero voy directo al gran. Lo que es, es, yo no voy a subir a pelear más que el tema que marca la Constitución. Yo no voy a discutir eso. Señores, lo marca nuestra Constitución. Analicemos. Es un trabajo de analizar. Yo no estoy peleando con nadie, ni estoy discutiendo con nadie. Y si les hace ruido mi voz, así hablo. Así hablo. Simplemente yo les estoy diciendo, analicemos, chequemos, esto es, y es un error que no revisemos, que no estudiemos. La Constitución lo marca. Y nada sobre la Constitución no vamos a poner a pelear y a dar patadas de ahogado. Yo nada más, les digo una cosa, diputado de verdad, no es personal, pero el hecho de que los municipios se vieron muy claros, y no me van a dejar mentir, de dónde sacaron los presidentes municipales dinero para cargar gente este fin de semana. Y, ¿dónde está su dinero? Pues, no le rinde. Claro que no le rinde. Porque era una cargadera de gente y una pagadera de votos. A ver, señores, pongamos los pies en la tierra. Si se trata de que, quiero que me volteen a ver. No, señor. No quiero que me volteen a ver. Yo no estoy jugando una presidencia municipal. Estoy aquí, y estoy para defender lo que es. Y punto. No estoy peleándome con nadie. No. Esto, lo voy a aclarar, porque yo no me estoy peleando con nadie. Como un día platicamos con Yolanda, tenemos el carácter fuerte, sí, pero hay que checar las leyes. A eso los invito. Es cuanto, presidenta. Sí, diputada. ¿Alguna otra participación? Sí. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, procedemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos, para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Zitzin, se sirve verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea, si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Aprobado por mayoría. Corranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, habiéndose agotado los asuntos que motivaron la apertura del primer periodo extraordinario de sesiones correspondientes al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de esta 68ª legislatura, procedemos a dar por clausurado a los trabajos. Solicito a la Asamblea y al público presente ponerse de pie y guardar silencio. Siendo las 2.45 del día 1º de agosto del año 2022, con fundamento en el artículo 23, inciso A, de la ley orgánica de este poder legislativo, la honorable 68ª legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, clausura su primer periodo extraordinario de sesiones correspondientes al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional. Muchísimas gracias. Tengan todos muy buenas tardes.